¡Esa! ¡Ahora me quedó la Corio! ¡Bienvenido! Buenas tardes para todos, una hermosa tarde para jugar con vos y con quienes vienen a jugar en el día de hoy. Este es el equipo completo hoy para jugar. Bienvenida, Mica Biciconte, Tuko García, Vicky, la chica de fuego. ¡Tuku, cómo estás! Hola, corazón, ¿cómo estás vos? Yo estoy bien, tranquilo. A mí, este día de la semana me pone como esperando el cuernes. ¿Está bueno o está malo? No, está piola. Cualquier cosa. Mirá, hoy le vamos a hacer un casting a él. Gastón tiene 35 años, es de Capital Federal, es locutor. ¡Bienvenido para jugar con nosotros! ¿Locutor recibido con matrícula? Sí, sí. ¿Qué número de matrícula? 10.100. ¿Vos te acordás el tuyo? No, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿En dónde jugaste, Sergio? Sergio, Iser, ¿Cosal? En el Iser. En el Iser. Ah, es de Iser. Y vamos a jugar ahora con el amigo que es acompañante terapéutico, viene desde Dontor 4. ¡Bienvenido, Sergio! ¡Hola! Hoy jugamos con los muchachos. En Están Tus Manos vamos a hacer una sola pausa y después volvemos y le metemos hasta el final. Así que, sumate a la tarde de canal. Empezamos a jugar, ¿sí? Fair Play, hoy un juego limpio. Limpio. ¿Me lo promete? ¿Vamos con Fair Play? Vamos. Vamos, entonces, ¿arrancamos jugando? Arrancamos con esto que es... ¡La momia! Ahí está. Lo dijimos bien. ¿Están listos, chicos? El acompañante terapéutico, el locutor, vinieron a jugar a la momia. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Tiempo! ¡Dale, viejo! ¡Que no se corte! ¡Que no se corte! ¡Dale, que te gira! Mirá lo que es este, es un trompo humano. ¡Despacio! ¡Que no se corte! ¡Se corta, se corta, se corta! ¡Se corta porque vas muy menos y muy energético! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Qué tiempo! Te juro, te juro que ni en los peores bares me agarré este mareo. No, pará, pará. Están muy mareados los chicos. Estamos en condiciones, no sé si hay repe. Vamos a ver cómo lo hicieron los chicos. Te volviste loco cuando lo viste a Gastón que salía, que salió corriendo. Mirálo, Gastón, salió corriendo con un costado. Te costó encontrar el punto de equilibrio para pararte en el círculo y hacerlo correctamente. Un par de copas. Un par de copas. Un par de copas de más. Un papel de buena cara. Gana el primer juego de la tarde el amigo Gastón. ¡Vamos! Pero eso no quiere decir nada, porque lo podés revertir en el resto del programa, no hay ningún problema. Perfecto, así me gusta. Gastón, querido, nos tenés que decir por qué vas a elegir a quién va a jugar con vos el resto del programa. Porque me gusta el juego limpio. ¡Opa! ¡Atención! ¡Otra un gran mensaje! Porque le gusta el juego limpio, dijo. No, no, no me gusta. Así que vine ya con la decisión de jugar. No te gustan las trampas. No me gustan las trampas. Bueno, depende de lo que usamos. ¡Ah, atención! Parece que hay una siche. En el juego, así, no. No, ¿te gusta? Como que voy por todo. Te gusta una persona recta. Exactamente. Y entonces, en base a eso, ¿elegís a quién? Por supuesto, a la dama hermosa. ¡Mita, muy bien! ¡Mita, muy bien! ¡Mita, muy bien! Ese tiene el juego que la habita gente, ¿no? Juego no, ¿no? Igual está muy bien. Por eso sabe que haces trampas. Y yo vine a jugar exclusivamente con ganadores. ¡Ah! ¡Se picó! Se picó, me gusta. Fuera de cámara. Fuera de cámara, no. Vaya la puerta. Voy a ganarlo yo, ¿eh? No te dijeron. Vamos a jugar entonces. Ya están los equipos armados. Atención, están los equipos armados. Micaela juega entonces con el amigo Gastón. Y Sergio, el acompañante terapéutico, juega con el turco García. Sergio, querido, vos elegís. Vamos a jugar a Dígalo con Mímica. Perfecto. Son 10 objetos en un minuto que tienen que adivinar. Vos elegís quién querés que te haga la mímica. Podés elegir entre Vicky, la chica de fuego, o el señor Tucu López. El señor Tucu López. ¡Vamos! Ahí está. Primera vez en la vida que me eligen de movida. Yo tuve la granja también. Yo estaba segura que me iba a elegir. Sí, pero no, no, mi amor, vos sos súper diosa. Pasa que con el Tucu tenemos un parentesco lejano. Yo tengo familia en Tucumán. Ahí está. Eso es bueno, claro. ¿Quién? A mí me importa. A mí me importa que viva el norte. ¿Estás esperado? Agua. Él tiene familia en Tucumán. Entonces piensa que es pariente de todos los tucumanos en definitiva. En algún punto somos parientes todos en Tucumán. Todos los tucumanos son parientes. Bueno, Vicky, acomodarte entonces. Arranca el equipo de Gastón y de Micaela Biciconte. Son objetos los que tienen que adivinar. Objetos en un minuto. Pueden decir paso, no se olviden. ¿Están listos, chicos? Dígalo con mímica. Si logran hacerlo bien, son 3.000 pesos los que pueden ganar. ¿Listos, preparados? Tiempo. ¿Empezó? ¿Globo? Muy bien, ¿sabes que sí? El snorkel. Muy bien. Ajá. ¿Qué será? El canasto de ropa. El canasto para la ropa. No, está muy bien hecho. Desvestirse. ¿Qué decís? Son objetos. Lava ropa. Lava ropa, sí. Pesas. Mancuarna. Mancuarna, sí. Sí. Pesillo de dientes. Pesillo de dientes. Pesillo de dientes. Pasta dental. Pasta dental, sí. Corta uñas. Ay, qué fuerte. ¿Qué es eso, mamá? Pito, pito. ¿Qué? Pish. Bolas, bolas. Muy linda. ¿Cómo bolas? Gallina, huevo, 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 huevo. Bola, dijo. Máscara. Máscara. ¿Qué es eso? Tapabocas. Barbijo. Barbijo, sí. Faltan dos. Linterna. Spray, spray. Spray, perfume, perfume. No. Desodorante. Bocina. Voy a splash. Tiempo. ¡Ay! La última, ¿saben cuál era? ¿Saben cuál era? No. Rociador. Rociador. Rociador y le faltó la última que era Vincha, que no llegó a ser. Sí, sí, sí. Pero Mika dijo bolas en un momento. Sí, dijo bolas. Ah, ok. No, dije bolas. Dijo bolas. Eran huevos. Se valió ser autorreferencial. Vale, vale, vale. Lo hicieron muy bien y Vicky, la chica de fuego, lo hizo muy bien también. Ocho objetos correctos para el equipo de Gastón y de Mikaela Biciconte. Juega el equipo rojo. Vamos. Vamos, che, que está difícil porque le salió bien. Así que... Vamos, Gastón, que neces... Vamos, no, este no es Gastón, este es Sergio. Sergio, vamos a jugar entonces. Tenés un minuto para hacerlo, listos, preparados. Tiempo. Cepillo. Jecador. Jecador, sí. Patineta. Caballo. Skate. Skate, skate. Motoneta, moto. Moto. Dale, chango. Monopatín. Sí. Monopatín, sí. Caballo. Jarra. Jarra, sí. Arco. Sí. Sí. Arco de qué es. Matarrana. Sí. Encendedor. No. No. Gomera. Candado. Sí. Sí, candado. Faltan cuatro. Helicóptero. Sí. Acerpo. Y papel higiénico. Sí. Faltan dos. Guantes. Sí. Guantes, sí. El último. Cañen. Cañen. Sí. Sí. Y me sobró. Y me sobró. Bien. Más bien como festeja. Es el rey de Tucumano. Vamos. Todo lo que existe. Muy bien. Vamos. Acompañante terapéutico de qué tipo de gente. ¿Qué? Andan solos. Bueno, listo. Está bien. Sí, sí. Hacen broncho aparte, ¿no? Un poquito. Sergio, contame de tu trabajo. ¿Qué es lo que hace? Bien. En realidad tengo multistrabajos. Ah, bueno. Bien. Trabajo en un local, trabajo en un local de comercio. Estudio, va, ya me recibí en realidad acompañante terapéutico y en paralelo estudio psicología. Así que hago todo un poco. Y hace poco un amigo me pidió que me monte un estudio en casa para sacarle unas fotos y demás. Así que también saco fotos. Ah. Hace todo. Multitasking. Es verdad. Multitasking. Todos somos multitasking. Está buenísimo. En época de pandemia todos somos un poco multitasking. Lo potenciamos un montón. ¿Quién no cocinó? ¿Quién no aprendió a hacer un montón de cosas? Claro. Menos el turco a todos. Bueno, ¿y vos? No te metas. No te metas con mi co-equipe. Gastón, trabaja en los fotógrafos. No, soy de Bahía Blanca, estudié, me recibí allá y ahora vine, viví unos años y ahora en enero me volví para acá. A probar suerte y a que me contraten de mucha radio, que escucho, por supuesto, todos los días. La 94.7. Qué linda, me gusta la voz que tienes. Bien, muy linda. ¿Quiénes son tus referentes? De acá, o sea, tengo referentes a nivel local, gente de Bahía, Mari García, Diego Minich, que están ahí sobre mirando. Así que... Sí, nosotros somos locutores dos, sabías, nos podías nombrar. No, está bien, está bien, está bien. No, chicos, no les gusta a ustedes. Sí, evidentemente no. Bueno, así como se anotaron los chicos que... ¡Vate, pendejo! ¿Eh? ¡Vate, cortiva este! Ha atrevido, no, pero bajame todito, ¿eh? Bajame todito que se ponga en toda mamá, ¿eh? Tú, no te pelees con los participantes. Ellos vinieron a jugar y a llevarse platita. Y vos que estás mirando la tele, bueno, hoy el pozo acumulado está muy, muy alto. Así que está bueno para que vengas a jugar así como hicieron los chicos y se anotaron en el casting. Ahí tenés el WhatsApp que está en tus manos. Vamos a jugar a media frente, ¿eh? Cada equipo tiene 40 segundos para atajar la mayor cantidad de medias que pueden hacerlo. Ya lo van a entender cómo lo hacen acá, Micaela. Muy ingenioso el nombre, ¿no? Micaela, tira. No, Micaela, vos acá. Micaela, vos acá. Y vos, Gastón, le tirás a Micaela las medias. A ver cómo le va con este juego. ¿Lo practicaron? Ay, pasa adelante. Obviamente. Obviamente. Gastón, ubicate entonces en tu lugar. En cada tiro ella se tiene que mover de pastilla. Digo, obviamente, y ahora seguro me sale todo el mal. ¿Qué pasa eso? Vamos, querido Gastón, a jugar. Tiene un minuto para hacerlo. Vamos a ver cómo le va con este juego de las medias a la pastilla. ¿Listos, preparados? Tiempo. Ay, casi la desnuca. Yo no soy la que ataja, ¿eh? Bien. Bueno, muy bien. Así. Dale, Mica. Dale, sacá la media. Bien ayudada. Bien. La cara de Mica me mata. Casi. Perdón. Ay, esas botas que rebalosas, Mica. Ay, ya. Casi, casi. Dale, Mica. Bien. No la había venido. Ay, casi. Nueve segundos. Dale, uno más. Llegas, llegas, llegas. Al vaso, amigo. Llegas, al vaso. Bien. Bien. Último tiro. Dale, Mica. ¡Ah! La copa me la descuenta. Vamos a ver cómo le fue el equipo verde. Vicky, contanos. Che, si se le cae, ¿vale? Sí, sí, sí. No se escuchan, pero... Una media, dos medias, tres medias, cuatro medias. 800 pesos. 800 pesos suma el equipo verde, el equipo de Gastón, el locutor de Bahía Blanca. Que venga, que venga ahora el amigo turco. Mirálo, mirá lo que es el... Es un bombero raro. Mirá lo que es el turco. El turco sueña que usaba el equipo verde, mi amor, pero no va a pasar. Hay que detenerlo, chico. Yo no sé si llegá. Con esa ponelita. Dale, pa' mucho. Esa ponelita da a Vilaschi. Bueno, ¿no? Sí. Va. Gastón, Sergio, ¿estás listo? Estoy más que listo. Más que listo. Vamos, Sergio. Vamos, turco. ¿Listos, preparados? Tiempo. Ay, ay, ay. Dale, que no salió. Ay, muy ardiente. No te lo podés sacar. No te lo podés sacar, el casco. Buenísimo. A la pastilla tres. Se saca el casco, chicos. Dale a la uno. A la uno. A la uno. Es este. No, a la dos. Dale, a la dos. No podés salir del círculo. Tres, tres, tres. Dale, turco. Vamos, ve este, turco. Dale, dale. Hay que me echar a culpa a mí. No, Sergio tiró muy mal. Sergio tiró muy mal. Vete el cartón. Su beso. Santa. Uno, uno. Dale, no, no. Ay, no me botó. Dale, dale. Dale. Ahí, al tres. Dale. No te da tiempo para uno más, chicos. Vamos, nunca va. No te importa. No te importa. En la próxima la romperos. ¿Cuánto hizo, Vicky? Nada, así se ve. Cero, nada, nada, nada. Cero. Cero pesos suma el equipo del Turco García, el equipo ganador que Sergio eligió para hoy. No pasa nada. No le quiero meter fichas. ¿Qué pasó, Sergio? Y nada, viste, una cosa de maniobra, qué sé yo. Acá me parece que está borracho. Ya le echaba la culpa. Ahora lo guardé. Ahora le echaba la culpa al Turco. Bueno, arrancamos con los desafíos. El Tupu López sale a la calle a hacerle desafíos a la gente. Y vamos a ver cómo. Esta es para el equipo verde, este primer desafío. Miren. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Silvia. ¿Silvia? Sí, Silvia. ¿Y qué andás, Silvia? ¿Comprando algo? Paseando. ¿Paseando un poquito? Sí. Bueno, Silvia, a ver si capaz te podés comprar algo. Pero tenés pensado, tengo acá un desafío, tengo mil pesos. Oh. ¿El desafío? Sí. Que tengo para proponerte, para que te ganes esos mil pesos, es el siguiente. En un plato hay un cacho de chocolate, pero ese cacho de chocolate está cubierto con harina. Y vos tenés que buscarlo sin usar las manos. ¿Lo hizo o no lo hizo? Chocolate con harina y sin usar las manos, tiene que buscarlo en la harina. Por mil pesos. Yo que soy celíaco, te la regalo. Ah, no se puede. Me mataba. Diez segundos, chicos. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Para vos lo hizo? Sí. A ver, vamos a verlo. Si no lo hizo, voy yo a buscarlo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ah, me gusta. ¿Está lista? Oye. Bueno, tenés que ir sin las manos. Sin las manos. Sin chocolate y cubierto. Bueno, listo. Dale. Dale más. Va queriendo la cosa. ¿Ya lo encontraste? ¿Está rápido? Tomás. No hace falta que digas nada. Bien. Respuesta correcta para el equipo verde. Claro. Tiene que aceptar el desafío y lo tiene que hacer. Tiene que cumplir. Entonces lo hizo, logró. Aceptó el desafío y lo hizo. Lo logró. Y respuesta correcta. Ahora yo no sé si lo hubiera hecho, pero bueno. Equipo verde. Bien, vamos. Este es el desafío para el equipo del turco. Miren. ¿Cómo estamos? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Yanina. ¿Yanina? ¿Andás paseando? Paseando, sí, con la chica. Tengo 500 pesos acá. El desafío para poder grabarte de 500 pesos es que te tomes un trago de salsa picante. A ver, para el equipo rojo. ¿Hizo o no hizo el desafío nuestra amiga? Y voy a confiar en la mirada de la chica. Para mí sí. Para mí sí lo hizo. ¿Para vos sí lo hizo? Sí. ¿En la mirada? Sí, sí, sí. Fijate que lo mira como enamorada. Pero no sé. No sabía que era psicólogo, che. Se enamora el rápido del tuco, pero también se desanamora el rápido. Más rápido todavía. Es el problema que tenemos con el tuco, que no lo podemos ubicar. A ver, a ver si lo hizo o no lo hizo. No, pero lo tomo. ¿Se que animás? Sí. Perfecto. Uh, pica mucho. ¿Está bien? ¿No sabés si está picando mucho? Va. Dale. Ah, le mandaste como. ¿Te gustó? Ah, es mono. ¿Te salió? No vemos. Ah, pero no era tan picante, me parece. Bien, aceptó el desafío, lo hizo y respuesta correcta para el equipo rojo. Bien. Turco, ¿estás bien? Sí, mi amor. ¿Sí? Seguimos con la trama del saber popular y vamos a arrancar con qué es este coso. Es el único juego que tiene ayuda. Vicky, la chica del fútbol, está para ayudarlos. Vamos, Gastón, Micaela. Vamos. Nos tienen que decir qué es este coso. Ayuda. Este coso, este mismísimo coso, ha sido protagonista, gran protagonista de una de las películas más conocidas del mundo. ¿No? Del mundo. Sí, buena ayuda. Muy bien. 10 segundos. 10 segundos. No, no, me mataste. No sé qué es eso. Es buena la ayuda, eh, piénsela. Muy buena. Momento icónico de películas. Otro. Otro. Muy bueno. Lo sé, lo sé. ¿Puedo ver este o yo? ¿Uno? No. Esto es un coso que se usó en el Titanic. ¿Quién es? ¿Qué dice? Es para poner la soga. ¿Qué dice? No me vas a quedar mal, por favor. Este coso protagonizó, junto a Patrick Schweitzer, Demi Morgos, La Cosa del Amor, haciendo, con esta canción, con esta canción, haciendo una obra de alfarería. Muy bien, eh. Es una torneta giratoria de alfarería. Malísima la foto. Malísima la foto, dice Gastón. Claro, no. La iglesia es así, nos va a mandar regalando plantas. Después te voy a pasar los datos de la producción para que arregles con ellos. Sí, por favor. Carta documentos, papito. Mecha, mecha. Mecha, mecha. Vamos. ¿Qué es este coso para el equipo rojo? Mira. A ver. Vamos. Ayuda, igual. Igual ayuda. A ver. Este coso, si mal no tengo entendido, era Martín Palermo, ha usado mucho una de estas. Una máscara facial, un protector facial. Ah, bueno. Está difícil. Protector facial. El protector, sí, pero se lo ponen acá. Tienen que decir protector. 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 Claro, protectores. Está bien. Solar. Diario facial. Vamos a hacerle caso. Está, está. Protector de fractura. Es un protector nasal eso. Protector nasal. La respuesta correcta es protector nasal. Y no lo dijo. No, pero cuando lo dijo, ¿eh? No, pero cuando lo dijo, ¿eh? No, no dijo, no dijo. Era un protector. Acaba de decir. Era un protector, su protector nasal. Y después dijo nasal. No, no, no. Pero tenés protector diario. Protector nasal. Háganse en todo silencio porque hablan todos juntos y yo no escuché, pero acá el chico me dice que sí. Acá Sebastián, Gaby, me dicen que sí. Hijo protector solo. Matías. Hijo protector solo. Bien, protector nasal, respuesta correcta para el equipo. Vamos. Hagan silencio porque no los escuchamos, sino. Vamos. Vamos a ver importantes personalidades del mundo del espectáculo y del periodismo. Nos tienen que decir nombre y apellido. Gastón, vos sos de la tele, de los medios. No, bueno, sí, pero no. No, no, no. Ah, ya arrugaste. No arrugaste. No arrugaste, ¿eh? No es tu tía acá. Está picante. Me gusta que los participantes le hacen silencio al turco. Están picantes. Pero es un atrevido este. Mamá, ¿qué quiere? ¿Quién está conmigo? Se quiere colgar de mis lolas. Lo único que falta. ¿Qué pasó, papi? Vamos, vamos a todos. ¿Qué pasó, papá? Me gusta. Demostra todo tu talento en este momento. A ver. Agua. ¿Quién es ella? Está correcta, Sandra Borges. La ubico, ¿eh? Besito. La ubico, pero no. ¿Cómo, cómo? Lo sorprendí a todos. Es que habló tan mal de mí que le mando un besito. Mirá. Atreví a mí también. Me gusta que Micaela se acuerda de todas las personas que hablaron mal de ella. Y es raro que hable mal de ella porque yo lo banco. Acá sí, ahí te banco. Vamos. Ah, nadie se bancaba a Sandra Borges. Me encanta. ¿Quién es ella? A ver si la conocen. Ah, chicos. Al da periodista. ¿Cómo es? Tranquilo, tranquilo. Muy conocida. 10 segundos, chicos. Es fácil. Ahí le sale. La Gutiérrez, ¿cómo es? Sí. No te hicieron. Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez. Bien. Mónica Gutiérrez, respuesta correcta. Sí. La tenía, la tenía. Va definiendo. Le bajó, le bajó la información. Sí, pero es súper conocida. Vamos, equipo verde. ¿Quién es él? 10 segundos. Gersi. El hijo Macalister. El hijo Macalister. Mario Gersi. Mario Gersi. Mario Gersi, sí. Respuesta correcta. ¿Quién? No, Mario. Para vos, Mario, que hablaste mal de Mica también. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Vamos a jugar. Último famoso, última famosa para el equipo rojo. Vamos, Sergio. Vamos, Turco. ¿Quién es ella? Uy, ella rubia, ¿quién es? La de... 10 segundos. El programa de Mirta. Jimena. Jimena Monteverde. Jimena Monteverde. Bien. Vamos. Respuesta correcta. Jimena Monteverde. Bien, los dos. Los dos aportamos ahí. Turco, con todas las veces que vas a agarronear comida a lo de Mica. Me estás nateando. Para Jimena, dije yo. Bueno, está bien, pero te tenía que salir al toque. Con todas las veces que vas a morfar ahí. Pero yo lo coloco por Jimena. Bueno, bueno. Vamos a jugar con la música. Vamos a ver a los chicos cómo le va con la música. Vamos, Gastón. Ya que hablaste de mucha radio, tenés que saber de música. No sanateen, sean claros y no hablen encima del otro equipo. Sean buenos compañeros. Primera canción para el equipo verde. Escuchen. Miento. Si te digo que en ti no ando pensando. Y si no sabes lo que estás haciendo. Te llamo, pero me salió ocupado. Y me rompiste el corazón con tu mirada. ¿Qué? ¿Cómo dice? Para, me oye ríe. ¿Qué? Y me rompiste el corazón con tu mirada. Sí, y me rompiste el corazón con tu mirada. Sí. Y me rompiste el corazón con tu mirada. ¿Y qué más, chicos? ¿Y qué más? Igual no es eso. A ver cómo dice la canción. Casi. Casi. Caso. Tú me robaste el corazón como criminal. No me rompiste. Me robaste el corazón como criminal, dice la canción. Respuesta incorrecta para el equipo. Vamos, es la oportunidad del equipo de Sergio. Casi. Qué criminal. Tu estilo es como vivir muy criminal. Vamos, chicos. Vamos, Sergio. ¿Cómo te va con la música? A ver, porque acá tenemos solo un género con el turco asegurado. ¿Listos? Tango. Esta es la canción. Escuchen. Baby, tú me tienes loco, loco. Vale, turco, lo tenés. Tú me encanta si se nota. Y si tú y yo ya estamos aquí. Dale. Hey, DJ, le gusta la música. ¿Cómo? Hey, DJ, póngale la música. Una cosa así. Rosie, a ver. Hey, DJ, póngale la música que le gusta. No. Es incorrecta. ¿Qué me gusta, DJ? Hey, DJ, póngale la música que le gusta. Ah, DJ, póngale la música que le gusta. Hey, DJ, póngale la música que le gusta. Vamos a seguir. Canción para el equipo verde. Escuchen. A ver. A ver. Está. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que hasta mí. Dile a tus amigas que andamos feliz. Esto lo seguimos en el after party. Me gusta ver cómo ella se menea. ¿Cómo? Con ese boom, boom, bear. De vuelta. Me gusta ver cómo ella se menea con ese boom, boom, bear. No, no. Me gusta ver cómo ella se menea con ese boom, 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 bear. No, atención. Está mal. A ver cómo es esta canción. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Ah. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Casi lo mismo que el otro equipo. Casi, casi, pero no. No. Respuesta incorrecta. Vamos. Canción para el equipo rojo. Escuchen. Carlos Santana. Maná. Con el amor. Y de dolor nos quedó. Ay, ay, ay. Corazón. Corazón. Inclinado. Corazón. Ay, cómo me duele. Cómo me duele. Corazón. No, corazón. Qué más? Corazón espinado. No me duele. Corazón espinado. Me duele. No me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Espinado. Perdón. Perdón, Sergio. Este es el estribillo. Me están engañando. Me están engañando. Tengo un gusto de música muy ecléctrica. Me están engañando. Explota mi corazón. Explota mi corazón. No te estamos engañando. Eres el estribillo y lo dijeron mal. Está bien. Última canción para el equipo verde. Escuchen. Esa es la más fácil. Yo soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Qué bien que cantó. Espectacular. A ver cómo lo dijo Shakira. Loca, loca, loca. Vamos. Respuesta correcta para el equipo verde. No lo puedo creer. Menos mal. Yo ni la conocía. Menos mal. La primera canción correcta. Última canción para el equipo rojo. A ver. Escuchen. Vamos. Inyéctame tu amor como insulina. Mirá cómo baila. Y dame vitamina de cariño. Dale, turco, dale, turco. Ya sabes. Y dice. Cante, dice. Me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no te animas. ¿Cómo? Bien. Dale, dale. Ay, lo dijiste. La primera parte estaba bien. Dale, 10 segundos. Me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando me sube. ¿Cómo? ¿Qué le sube? Te juro. Esto es importante. ¿Qué? ¿Qué se te sube? Nosotros en la Copa América. Sí. Con guerra. Escuchamos todos los tiros, todos los partidos. Saremos campeón. Le hicimos ganar el disco de oro porque lo usábamos. Me sube la bilirrubina. A ver, ¿cómo sigue? Escuchá. Escuchá. Puedo creer, boludo. Me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Y no me miras. Cuando quiero. Y no lo quita la perina. Ay, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Eran dos veces. Para mí la dijeron bien. A mí también. A mí también. Dijimos bien. Es más, te la hice con bailecito y todo. El Tuku López tiene la palabra fin. Para mí lo dijeron bien. Pero bueno. Dale. Yo. Fue holografiado. Escuchame. La palabra final la tiene el señor Tuku López. Yo que soy un fanático de guerra, lo tengo tatuado la espalda así grandote. Vamos de grande. Así grandote. No es correcta, lamentablemente. No, hay que ser exactos, precisos. Es cierto. Bueno, seguimos jugando. Seguimos jugando. Vamos. Vamos los dos. Nos tienen que decir quién nació primero. Matías Salé o Viviana Canosa. 10 segundos. Viviana Canosa. Viviana Canosa. Viviana Canosa. Viviana Canosa nació en el año 1971. Y Matías Salé nació en el año 1977. Bien. Respuesta correcta. ¿Cuál es grande, Matías Salé? ¿Eh? Es grande, Matías Salé. Yo pensé que era más chico. ¿Cuánto? 37. Joven. Para mí es joven. ¿Y dónde dice que quiero matar? Claro. Un pasito pa'lante. María. Depende de dónde. ¿Qué tiene que ver esa música? Harry no está bien hoy, ¿no? No está bien, pobre. Se la formaría. Llévenle la sublicual a Harry, por favor. Vamos. Dale, dale, dale. Vamos, Sergio. Dale. Nos tiene... Ayer va a decir. ¿Quién nació primero? Luli Salazar o el Dippy? El Dippy. El Dippy. El Dippy. El Dippy. El Dippy. Nació en el año 1977. El mismo año que Matías Salé. Mirá. Y Luciana Salazar nació en el año 1980. Bien. Respuesta correcta. Vamos, como les chivamos acá todos los nacimientos de todas las figuras. La cantina. La cantina. Pero también hay alguien que pueda hacer una coreografía de una noche a unas horas después también, ¿no? Eso es para ti. Lo que yo no entiendo es que una lesionada al otro día esté arriba. En que una lesionada, Rocío Marengo, amiga, amiga de Micaela Biciconte. Te amo, Marengo. Te amo. Es de mi pavo. Es de mi pavo. Es de mi pavo. Es de mi pavo. ¿Cómo sigue? Su novio perreando, un toro mecánico, un zamba, una moto 4x4. ¿Qué dijo? De banco, toro mecánico, Marengo, precisamente. De mis pagos, de Bahía Blanca también. Así que la dos, un toro mecánico. Ah, verdad, es Bahía Blanca. Toro mecánico. A ver qué dijo Rocío Marengo. Yo no entiendo es que una lesionada al otro día esté arriba de un toro mecánico. ¡Bien! ¡Bien! Me gusta porque sigue los pasos de la filósofa contemporánea Rocío Marengo, ¿eh? Ahí está. Aparte te lo dice con esa sonrisa, ¿viste? Pero está matando. Ciudadana ilustre de Bahía Blanca. Es muy parecida a eso. ¿Bahía Blanca está orgulloso? Pero ni Abel Pinto, ni Sinóbili, Marengo. Mirá, tiene un monolito, ¿no? Claro. Marengo arriba y abajo Sinóbili. Vamos, no pongan la pelotita de abajo del pie, vamos. ¡Vamos! Vamos a sumar. Quiere sumar, quiere sumar. Momento televisivo para el equipo rojo, miren. Avance de punto de encuentro. Los que alguna vez no llegaron al baño. Tocaba el agua fría en la pileta y no aguantaba los segundos. Y papá. Y papá. Con la pala sacando, con la mano sacando, el bichero sacando o con una bolsa sacando. ¿Cómo sigue la frase? Y la tres. No, vamos con la tres. Con la tres. La tres, la tres. La tres. El bichero sacando. El bichero sacando. A ver, ¿cómo sigue la frase? No aguantaba los segundos. Y papá con el bichero saca. ¡No! ¡Bien! Vamos, respuesta correcta. Sigue sumando el equipo rojo. Quiere hacerle fuerza al equipo de Gastón, el locutor de Bahía Blanca. A ver, vamos a jugar con los tatuajes. Van a ver un tatuaje, nos tienen que decir. Ah, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Cambiaron, cambiaron. ¿A dónde fuimos? Ah, no. ¿De quién es esta mascota? Miren. Ay, no, olvidada. A ver, ¿quién es? ¿Es de Juana Repeto, es de Juana Viale, es de Silvina Escudero o es de Vanina Escudero? Escudero, Silvina. Silvina. ¿Silvina Escudero? Sí. ¿Los dos están de acuerdo? Sí, respuesta sí. Algo de batata, muleta, mulata, no sé. Mulata. A ver, ¿tenemos la foto completa? Sí, respuesta correcta. Es mulata, se llama mulata de Silvina Escudero. Claro, perfecto. A ver, lo mismo para ustedes. Todas, ¿eh? ¿Cómo? Todas las muletes, ella, exacto. Eso es envidia, eso es envidia. Claro, claro. ¿Qué bueno, ¿saben mis mascotas? Sí. Ah, no voy a decir nada por las dudas. Cuando ponemos a Julio Cortázar no saben quién es, pero la mascota de Silvina Escudero sabe, la reconocen rápidamente. Claro. Muy bien, muy bien. Y a Cecilia Roth, nadie. Vamos. Vamos, vamos. Equipo, equipo rojo. Vamos turco. A ver, ¿de quién es esta mascota? Uy, miren lo que es ese gatito. Hermoso gatito. ¿Sabés? ¿Es Jay Mamón? ¿Es Alejandro Fantino? ¿Es Mariano Yudica? ¿O es de Luis Ventura? Me tiro por... Jay Mamón. Sí, Jay Mamón. Me tiro por Jay Mamón. A ver, ¿de quién es esta mascota? Hermosa. Es de Jay Mamón, sí. Respuesta correcta. En una revista salió esa foto. ¿Sabés en una revista? No, Anelisa, Anelisa. Ahora, yo no sabía, vos también sabés todas las boludezas. Cuando va a la peluquería, le da la revista y mira. No voy a la peluquería. Se nota igual. ¡Ay, Dios! No se pique al final del pío, por favor. Dios mío, vamos. El corte que le hicieron a Ibarro, pareció una torta de... Son dificilísimos. Vamos a jugar con música nuevamente. Van a escuchar una canción y nos tienen que decir a qué programa de televisión perteneció esa canción. Gastón, te noto desconcentrado. Yo no quería una torta de cumpleaños. ¿Te criticó tu peinado? ¿Qué atrevió? Dice que parece un copo o una torta de cumpleaños. Un lemon pie, dije, te queda bien. Gracias. Parece un lemon pie, es verdad. La línea eutraba puede ser, todo amarillo. Lo bancamos, lo bancamos. Es el merengue, merengue italiano. ¿Qué atrevió? Doble batido. Soy toda de merengue, mi amor. Batido, ¿no? Basta. Igual es con onda, todo es con cariño. Obvio. Vamos, esta es la canción para el equipo verde. Escuchen. A ver. Ya que soy quien decide, vas a saber lo que es amar. Y de repente veo que vienes. Y en un segundo me desarmo de emoción. Los besos se me caen al suelo. Un segundo, dije, no me escucharon. ¿La tenés? Sé que es la sobrina de Dios Torres, hizo la novela, pero no sé el nombre. No, no sabés el nombre del programa de televisión. Torres. El programa de televisión que tenía esta canción es Simona, chicos. Simona, Simona. Parecido Torres, Mika. Igualito. Canta Ángela Torres. Es la canción para el equipo rojo. Escuchen. Diez segundos. Se repicó. Dale. Programón. Ni idea tienen. Tres, dos, uno. Tiempo. Es un programa de baile. Me suena a un programa de baile. Sí, pero no es un programa de baile. Es un programa de humor, un programón icónico. Todo por dos pesos. Todo por dos pesos. Van a ver. Se va a romper la mano. No se calentés, Turco. No se calentés, Turco. No, no. Por si la luz. Mirá, es verdad. No era para tanto. Vamos a ver películas. Imágenes de una película nos tienen que decir a qué película pertenece. Mikaela sufre porque no pega nunca. Poneme una de la boca, Ebratín. Este es fácil, miren, a ver. Este es muy fácil, ¿eh? Un día cualquiera, el hombre se va de su casa para el trabajo y no aparece nunca más. Fueron meses complicados para la familia sin el padre. Sí, qué película. Pero, bueno, el tiempo fue curando las cosas. Los chicos siguieron con sus amigos, siguieron estudiando. La mujer encontró un hombre, un dentista viudo del barrio. Gran película. ¿Qué película es? Diez segundos. ¿Es el robo del siglo o nada? No, no. Toda el robo del siglo, alguna le va a pegar, ¿eh? Alguna le va a pegar siempre para este juego, pero es la única. Es la única. Escuchá, nosotros tenemos que ser el robo del siglo. ¡Silencio! Ahí está mi obra maestra, Dimo. ¿Cómo? Mi obra maestra. No, igual no es. Mi obra maestra. 4x4. 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 El que de la trilogía de actores de Brandoni, Daddy Brieva, y el que faltaba era Peter Lanzani, que era el preso que estaba en el auto y lo tenía encerrado, Daddy Brieva, que lo había enganchado. Ah, el que se encierra en el auto, que iba a robar invención. Exacto. 4x4 es la película, chicos. Sí, sí. No es tan vieja. No me pongan la música esa que no es tan vieja. Vamos. Pensé que era algo de siglo. Vamos con esta pregunta, y esta es la película para el equipo rojo, miren. A ver. Pero nosotros, ¿a dónde nos vamos? Ah. Bueno, nos vamos a dejar de elegidos. ¿Qué tal, que sí? Ganamos tiempo. Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado. El cuento de la comadreja. 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 El cuento de la comadreja es respuesta correcta para el equipo rojo, sí. ¿Era el robo del siglo? Gran película, vamos. No era el robo del siglo. ¿El robo del siglo o el fin de pieta? No, no era el robo del siglo. A ver, querido Tucu López, nos cuenta cómo van los equipos en este momento. A ver. Hasta ahora equipo verde de Mica y Gastón, 13.200 pesos. Y el equipo rojo. Tenerá el piso, tenerá el piso. Y Sergio, 14.000 pesos, ahí están. ¿Por 600 pesos? Estamos ahí. 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 Falta una. Una, falta una. Si hacemos un 7 oler, ganamos. Ay, callate. Basta, silencio. Se picó, se picó. Vamos, Gastón. Te quiero con esa sonrisa siempre. Quiricocho, Quiricocho. Basta. Yo vine a jugar. ¿Qué hace? ¿Cuál de estas celebridades interrumpió la tranquilidad de Messi durante sus vacaciones pidiéndole una foto? Atención. Ailén Bechara, Amalia Granata, Magalí Mora o Silvina Luna. Quiricocho. Ailén Bechara estaba con el hijo. Sí, sí. Ailén Bechara. Ailén Bechara. Y sí, salió marido en la foto. La una. La respuesta es correcta. Sí, Ailén Bechara. Vamos. Quiricocho, Quiricocho, Quiricocho. Basta, basta. Un bizcocho. Vamos. Vamos con el equipo rojo. ¿Qué famosa quedó varada en un castillo de Francia tras no poder regresar a la Argentina? Florencia Peña, Viviana Canosa, Valeria Massa o Maru Botana. Después noticia de la semana. Maru Botana. Maru Botana. La respuesta correcta. Vení, 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 vení con papá. Muy bien. No, falta una. Vamos. Oh, te recabió. No festejen antes de tiempo. No festejen nada. No festejen el tiempo, no. Silencio, silencio. Silencio. Silencio, la última. Vamos. En referencia a qué celebridad, Mariana Abrey declaró, no me caen bien las personas que llevan una vida falsa. ¿En quién decía? ¿En quién pensaba? ¿En Luciana Salazar, en Cintia Fernández, en Laurita Fernández o en Mika Biciconte? Para mí, Salazar. O Laurita. Para mí, Salazar. ¿Y la era ya o Cintia Fernández? No, no. La última. Silencio. Luciana Salazar. Luciana Salazar. No. Hacen en todas las boludezas. Ella sabe de estas cosas. Sí, respuesta correcta, Luciana Salazar. Ay, qué presión, turco. No importa, no importa. No sacamos, no sacamos, no sacamos. Vamos, Sergio, vamos, Sergio. Quiricocho, quiricocho, quiricocho. ¿Cuál es el nombre del hijo de Natalia Oreiro? Se llama Alfonso, Tristán, Merlín o Marco. Merlín. Merlín, Merlín, Merlín. Vamos, eh, vení con papá. Respuesta correcta. Una más, dos, tres. No, no, una más. Según el dicho popular, alguien con poder, ¿qué pescado corta? ¿El pacú, el mero, el bacalao o la anchoita? El bacalao. El bacalao, respuesta correcta. Ay, Dios, qué tensión. Quiricocho, quiricocho. No ganaste el tiempo, Mika, no aprendiste nada. Si la decís bien, si la dicen bien, ganan. ¿Me lo jurás? Dale, dale. Me lo juro. ¿Cuál de estas frases caracteriza, es característica del personaje animado Larguirucho? Ahí está. Habla más fuerte, que no te escucho. Bailecito, bailecito. Una más, una más. Era muy fácil. Una más. Qué más perdedora, es. Qué más perdedora. Un lote. Es una buena perdedora. A este momento del programa. Equipo verde de Gastón y de Mika, 16.400 pesos. Y el equipo rojo del Turco y el Sergio, 17.000 pesos. Ganador del equipo rojo. ¡Vamos! ¡Gana el equipo rojo, gana el equipo del Turco García, gana Sergio y tiene el acceso a Sube el Jabón, Sube, que hoy el fútbol acumulado está recaliente, chicos. Vamos. Mikaela, es tu momento ahora. Me quiero morir. Se quiere morir. Está recaliente, quería seguir jugando, no podíamos pedirle más espacio al señor Listorti, que ya llega con su programa. Vamos. ¿Listos, preparados? Tiempo. Dale, Mika. Concentración. Concentrados acá, momento clave. Vamos, Mika. Con mucha plata en juego. Viene bien, Mika. Dale, Mika. Van 16 segundos. ¡Ay! ¡Cuidado! Dale, Mika. Dale, Mika. ¡No! ¡Cuánta plata! El pozo está en 280, Luka. ¡Viene bien, Mika! Atención. ¡Ay, ya! Van 3. 3 segundos. No, no, no. Pensalo acá, pensalo. ¡Ay! Bueno, mejor, más tiempo. Dale, Mika. ¡Dale, Mika! ¡Te queda, te queda, te queda, te queda. Vamos, Mika. Te quedan 12. 10. 8. 5. Tranquilidad. Vamos, compadre. Quedó muy caliente, quedó. Quedó muy caliente con el juego. Pensó que ganaba, que pensó que ganaba. Te pido a mis disculpas. No, no, no. Este programa es así, chicos. Ustedes tienen que entender que este programa es así. Somos descontrolados. Bueno, pará. El pozo acumulado, pará. Concentrate, querido. Concentration. Vamos, Sergio. Porque es mucha la plata. Está en 280 mil pesos ahora. El pozo más alto en la historia. El pozo más alto que tuvo está en tus manos. O sea, que si no lo logra subir en un minuto, se queda y sigue creciendo y tenés que venir a jugar a Sube el Jabón y llevártelo porque esto tiene que salir en algún momento. Así que nosotros queremos que se quede, Sergio. Bueno, dale, dale. No me griten, no me pongan nervioso. Ay, qué valor. Agua. Agua. Claro. Si vos pensás que podés subir, venir a jugar con nosotros, ahí tenés el WhatsApp para anotarte en el casting de Estén Tus Manos y venir a jugar. Ahora es el momento de Sergio. ¿Tiene destino esta plata si la ganás? Sí, por supuesto. ¿Qué vas a hacer? Vacaciones. ¿A dónde te vas? Y tenemos planeado ir con amigos al norte. Ah, qué lindo destino. Me gusta. Me gusta el norte, no quiero que te vayas. ¿Podemos ir? ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? Algo medio poliamoroso, medio rari. Hay que hacer una charla de 2021. Te tengo que hacer una pregunta. Uy, 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 qué miedo. Pagani, ¿es el gemelo malvado de la Fauci? No te lo podemos responder ahora. Yo amo a Horacio Pagani, profundamente. Lo amo. Bueno, no importa. No es malvado Pagani. Bueno, vamos a jugar. Ahora sí. Sergio, tenés que poner la mano detrás de la marca. La mano arriba de la marca, exacto. Tenés un minuto para lograrlo. Es mucha la plata que está en juego. Te podés llevar 297 mil pesos. Juega Sergio, tiene un minuto para hacerlo. Listo, preparado. Ahí. Despacio, tenés un montón de tiempo. Concentrate. Tenés un montón de tiempo. Concentrate. Tranquilo. Y ahí, ahí. Tenés 17 mil pesos adentro. Despacio, tenés un montón de tiempo. Pagás por 280 lucas más. Podés llegar a 297 mil pesos. Tranqui, amigo, si te salía. Concentrado, concentrado. Concentración. Bien, tranquilo. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ya tenés 17 mil pesos adentro. Puedes sumar 280 mil pesos más. Despacio, tenés tiempo. Metete para adelante, vení. Para adelante, despacito. Para el jabón. Para el jabón y camina para adelante. Poné la música que lo pueda llevar a poner un poco más nervioso. Sí, sí. Concentración, concentración. Ay, ay, ya. Concentración. Tenés tiempo. Te quedan 10 segundos a partir de ahora. Vamos a tocar la maderita. ¡Ah! Pasa el Instagram. Ya está, pasá el Instagram a donde vas. En serio, pasá el Instagram, dale. Casi, casi. Casi, casi. Ay, ay, ay. Pensábamos. Bueno, se queda que el pozo acumulado sigue creciendo. Te llevas 17 mil pesos. Eso, vamos. Los Jutor, éxitos. Éxitos. Gracias por venir. Gracias por venir. Me encanta. Gracias a todos, chicos. Nos vamos a llegar a Super Super con José María Lizorti. El pozo acumulado sigue creciendo. Tiene que salir. Tiene que salir. Dale. Anotate y vení a jugar con nosotros. Chau. Hasta mañana. Chau. 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 Gracias por ver el video.